Lágrimas y desconsolación se evidenciaron en los familiares de tres jóvenes que fueron encontrados sin vida en la parroquia Guachal Alto, Cantón Gualaseo. Dos de ellos permanecían cerca de una vivienda y el último aproximadamente 20 metros de la misma. El uno casi al ladito se ha caído contra una quebradita, la de mi hermano. Y el otro a una distancia de unos 30 metros más o menos, boca abajo. Cerca de las 6 de la mañana, la madre de uno de los jóvenes los vio por última vez, quienes le manifestaron que solo bebían una botella de licor y le tomarían para laborar. Minutos después, una vecina del sector daría la alerta de lo sucedido. Se le ha dicho que están tomando inicio de semana, ha dicho no, que ya nos vamos a trabajar. Eso ha sido. Según la fiscal de este cantón, Elizabeth Balareso, quien no brindó declaraciones, los infortunados jóvenes, tras la ingesta de este alcohol presumiblemente adulterado, les provocaría la muerte. Dicen alcohol, pero no sé, la verdad puede ser alguna cosa más, no se sabe más. Familiares de Clever Ye, Iván Eye y William L. en medio del desconsuelo no creían de lo sucedido y esperan que las investigaciones esclarezcan este fatal hecho. Eso pasó, oiga, quizás nos ayuden aquí los señores estos que están realizando la dosia para ver qué es lo que encuentran, si ha sido alguna sustancia que ha habido en el licor o qué es lo que pasó. Sí sería bueno para que lleguen a una investigación a fondo para poder saber y darnos cuenta qué es lo que ha pasado con esos tres muchachos que al final ellos estaban, se podría decir, comenzando a vivir, que son solamente de 24 años. Los tres jóvenes eran amigos y según allegados, festejaban el cumpleaños de uno de ellos, sin pensar que sería la última vez que estarían juntos. Para mí es muy difícil tener que soportar estas cosas, pero así es Dios que él sabrá por qué nos da o por qué nos hace estas. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Cantón Gualaseo para la respectiva autopsia. Adán Cabrera, El Informativo.